Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Togorof Fantasy Ultra Hiper Mega Resumen del show que es de la 2.0 Así que vamos que hay muchas dudas también con las recompensas Aquí tenemos a los bosses nuevos del mundo de Vera que este aquí es Magma que es un bicho así bastante grandote ya lo veis Parece como un Sobek pero de fuego en todo el desierto Y aquí lo tenemos que es uno de los dos bosses que tenemos nuevos ya digo en Vera en el desierto Y aquí podéis ver un poquito más de su gameplay y bueno vamos es un Sobek ya os lo digo yo Es un Sobek pero de arena de fuego hace más o menos las mismas mecánicas Está curioso vale pero eso es un Sobek ya los conocemos así que no nos va a pillar de sorpresa por suerte Y vamos a poder saber más o menos jugar contra él porque lo único malo es que el círculo digamos que jugamos es bastante chiquitito Pero bueno y luego tenemos aquí el otro boss que también que es un ciervo que es Rudolf Me hace mucha gracia el nombre la verdad porque es un ciervo Aquí tenemos a Pokémon también me da igual mucha gente que dice se va a hacer de Pokémon Bueno es un ciervo así extrañito y bueno pues es otro de los bosses que este ya sí que es completamente nuevo digamos Y vamos a poder ver un poquito bueno pues aquí también de su gameplay y por supuesto con Ruby porque hay que enseñarle de más Y esta es una de las cosas que nos enseñaron ayer en el showcase para los bosses y demás que vamos a tener aquí en Vera Los bosses mundiales los que nos juntamos todo el mundo a destruirle para intentar conseguir pues eso Recompensas de los cofres que podemos abrir con los chips dorados Hay que decir que los chips dorados de los cofres para estos bosses son diferentes de los que tenemos actualmente Así que no tengáis miedo de gastar vuestros chips dorados en las partes de la 1.0 y de 1.5 Los chips de Vera dorados son de las semanales y nos dan también nuevos Nos darán después en las semanales los chips dorados de la 1.0 digamos y nos darán los de la 2.0 para Vera Así que no tengáis miedo de gastar no tenéis que ahorrar los chips dorados porque son diferentes en Vera Y aquí tenemos a Ruby que como ya sabéis viene con la 2.0 el 20 de octubre así que ella también sale el 20 de octubre Personaje de fuego DPS principal del equipo de fuego muy destructiva Falta ver efectivamente como es exactamente pero bueno que sepáis que viene el 20 de octubre aquí lo tenéis Y está muy chula, mucha gente le gusta la skin eso ya lo sabemos Y tenemos también a un muñequito Dolly que está súper chulo Que sepáis también que nos hablaron de Saki así que ya casi confirmamos el orden de China Ruby, Saki, Ling, luego Lyra, luego Tianlan, luego Anabel, luego Alice y luego ya los que vengan Pero evidentemente falta confirmarlo porque eso hasta que no lo hagan no va a ser 100% asegurado Y aquí tenemos los cachapones de Mirroria de Espegia en español En los que podemos conseguir diferentes cosas como los deseos rojos, amarillos, matrices, accesorios Cosas de mejora de experiencia y cosillas así Y como podemos abrir estos cachapones no es con dinero Es abriendo los cofres en forma triangular, en forma piramidal, los azules y los morados Esos que se abren con los chips azules y morados también Que os he dicho tantas veces que os ahorraseis Pues con eso si abrimos en Vera nos van a dar una chapita blanca, una moneda blanca Y con esas monedas podemos tirar en estos cachapones que se van vaciando No es siempre 100% aleatorio Vamos vaciando las máquinas y al final vamos a poder conseguir entre comillas Todas las recompensas de una máquina si vamos tirando constantemente ahí Ya digo, podemos conseguir deseos rojos, amarillos, podemos conseguir matrices como por ejemplo la de Samir Podemos conseguir muchas cosas y accesorios Así que bueno, una forma free to play de conseguir más cosillas dentro del juego También nos presentaron a los bosses que podemos derrotar para conseguir equipo especial nuevo de la 2.0 Que es un equipo elemental Si acabamos con este boss que es como una especie de marioneta Podremos conseguir equipo elemental de físico y de rayo En cambio si acabamos con este nuevo boss también Podríamos conseguir de este equipo nuevo del elemento hielo y fuego Así que están separados y podemos farmearlos para intentar conseguir nuestros equipos nuevos elementales Para aumentar mucho más nuestro poder Y por último vamos a hablar de las recompensas que hay un lío brutal ¿Vale? Véis que aquí pone rewards overview Pero no os hagáis caso porque esto es una especie de resumen que han hecho ellos aquí Pues para intentar incentivar a la gente Y decir, wow, sí que dan recompensas ¿Vale? Vamos a verlo poco a poco todos los apartados que nos van enseñando Y veis aquí que pone pre-registration rewards Que son las recompensas que tenemos durante 180 días desde que salió el juego Y que si haces el pre-registro te dan estas cositas que nosotros Los jugadores que empezamos en su día y que seguimos jugando ya tenemos Que son los 10 núcleos dorados Los 500 cristales oscuros Y la salida roja, las recompensas Esta skin que ya tenemos nosotros ¿Vale? No es que estén dando esto extra Esto solo serviría para gente nueva Porque nosotros, repito, nosotros ya lo tenemos No es que les estén dando cosas extra a los jugadores nuevos Esto, los que ya hemos empezado a jugar en nuestro día Ya lo tenemos Ya nos lo dieron Simplemente han cometido el error Para mí De ponerlo encima aquí al principio Confundiendo a la gente Pensando que realmente vamos a conseguir de nuevo cosas de estas ¿Vale? Pero no Repito, los jugadores que ya somos veteranos Como quien dice Tenemos esta recompensa ¿Vale? Si sois jugadores nuevos que no hayáis hecho el pre-registro Podéis conseguir esto ¿Vale? Igual que nosotros lo hicimos en su día Lo mismo pasa con esto que pone Rookie Exclusive and In-Game Rewards ¿Vale? Ha habido un lío brutal de nuevo por su culpa para mí Que es haberlo puesto esto al principio ¿Veis todo esto? Que pone 5 núcleos rojos 5 de las matrices Una caja SSR Y luego 10 núcleos dorados 10 núcleos rojos Y la montura del cubo ¿Vale? Esto es el evento Esto te lo dan por existir Básicamente Cuando creas una cuenta nueva Si ahora mismo tú Jugador veterano Te creas una cuenta nueva En otro servidor O simplemente En el mismo servidor Pero con otra cuenta Te van a dar también Estos 10 núcleos rojos Por existir Estos 10 núcleos amarillos Y te van a dar el cubo ¿Vale? Y luego todos los jugadores nuevos Como nosotros tuvimos en su día también Tienen 21 días Desde que se crean la cuenta Para hacer el evento ese ¿Os acordáis del evento? Que salía Y teníamos que hacer muchos pasos Y tardamos como una semana En conseguir la caja SSR Esto es lo mismo Lo han puesto aquí Pone only for new players Solo para nuevos jugadores Porque realmente Es lo mismo que tuvimos nosotros Repito No les están dando cosas extra Ni nada raro A los nuevos jugadores Les están dando lo mismo Que nos dieron a nosotros Simplemente que lo han puesto aquí Al principio Y no lo han aclarado De todo bien Pero si que es verdad Que lo ponen aquí ¿Vale? Que esto ya lo tenemos nosotros Jugadores veteranos Ya lo tenemos ¿Vale? No os rayéis No les dan cosas mejores Ni extras A los nuevos jugadores Les dan lo mismo Que os dieron a vosotros Que nos dieron a todos nosotros ¿Vale? Espero que haya quedado muy claro ¿Vale? Lo mismo que a nosotros Así que esto para vosotros No da igual Y a partir de aquí Ya si que tenemos Las recompensas de la 2.0 Para todos Para nosotros Para todo el mundo Las recompensas que son de verdad De la 2.0 Lo anterior era Pues eso Para sumar cosas Que en verdad No Simplemente es para jugadores nuevos Porque no tienen una cuenta Y son las recompensas Que tienen que tener Todos los jugadores En Tower of Fantasy Porque todos los hemos tenido Repito Bueno 2.0 ¿Qué tenemos? Desde el 27 de octubre Hasta el 9 de noviembre Tenemos Un eventito Que tenemos que explorar Básicamente lo que pone aquí Es Mirroria Y hacer parkour Y no se que Bueno A lo mejor tenemos que explorar Ciertos sitios raros Y en estos días Desde el 27 de octubre Al 9 de noviembre Nos van a dar Si hacemos el evento 3 núcleos rojos 1200 cristales De cristal polvo amarillos Que básicamente es para comprarte Un equipo Y 500 monedas De estas blancas Que son para tirar En los gachapones especiales Esos que os he dicho De las máquinas Que son los free to play También de Mirroria ¿Vale? Para conseguir matrices Y demás cositas Entonces bueno Pues ahí tenemos Esos días Tenemos que hacer parkour Y exploración En Mirroria Más Tenemos este que pone In Game Rewards Y Ultimate Weapon Que dura desde el 1 de noviembre Al 14 de noviembre Dos semanitas Y pone Que tenemos que hacer Unos desafíos Que ya veremos Que es exactamente Para ganar Estas recompensas Que podemos ganar Si hacemos el evento completo ¿Vale? 6 núcleos rojos Podemos ganar La reliquia del escudo Que está muy bien Y para seguir sumando Y avances Y conseguir más estrellas Tenemos aquí Lo que es un título Otras mil monedas blancas Para tirar en el gachapón De las máquinas estas raras De Mirroria Tenemos aquí Un marquito para avatar Esta chapa nueva Que es para comprar El equipo nuevo Que hay slots nuevos De equipo En la 2.0 ¿Vale? Son 10 chapitas Y también tenemos Una burbuja para el chat Todo esto Si hacemos el eventito Que ya veremos exactamente De que va Seguimos con más rewards Del Chill Like Innocence Que dura desde el 17 de noviembre Al 23 de noviembre Y pone aquí Que tenemos que coleccionar Una especie de burbujas Para conseguir estos cosméticos Ya veremos exactamente De que va este evento Y también podemos conseguir Otros 3 núcleos rojos Para tirar en el gachapón Unas gafas de estrellita Básicamente de skin También tenemos aquí Un pack de voces de Mia Ya veremos exactamente Que es esto Pero es gracioso Y luego tendríamos aquí Otro avatar para Marquito Y también otro chat Para, bueno Tener bocadillos especiales Cuando hablamos nosotros ¿Vale? Así que seguimos por aquí Para ver más recompensas De la 2.0 Y aquí tenemos un login Que este simplemente No es un evento como tal Tenemos que loggear En los días que nos digan Desde el 20 de octubre Al 1 de noviembre Tendremos la primera ronda De este login especial Que nos van a dar 10 deseos rojos 10 núcleos rojos Y después La ronda 2 Que va desde el 1 de noviembre Desde que termina esta Hasta el 15 de noviembre Tenemos otras dos semanas Para conseguir Estos 5 núcleos rojos Con el login Así que tenemos Tiempo de sobra Para conseguir Con estos login especiales Todos estos deseos Que en total son 15 Que no está Para nada Nada mal Entonces Estos serían Las recompensas Vale Las recompensas Que tendríamos Espero que haya quedado Súper claro El tema De verdad De los jugadores nuevos Que no les están dando Repito Que no Les están dando Cosas extras Simplemente Es las cosas Que ya tenemos Nosotros Así que por favor Que pare ya un poco Ese drama Porque se explica Bien aquí realmente Pero la gente Ha entendido cosas diferentes Tienen lo mismo Que tuvimos nosotros En su momento Vale Porque se están creando Una cuenta nueva Sin más No es nada extra Y por supuesto Aquí tienen los códigos Los dejaré también Los códigos Como ya lo dejé ayer también Pero dejaré los códigos Abajo en la descripción Para que pongáis Estos códigos Para conseguir Un poquito de oro Un deseo Y demás cosillas Suscribete con el pingüinito Si ya lo estás Vive por aquí ¿Tenéis ganas de la 2.0? Yo sí Muchas Decidme en los comentarios Que os parece todo esto Todo lo que habéis visto El desierto Los bosses Todo Los personajes ¿Qué os parece? Os leo por allí Y por supuesto Nos vemos en más vídeos Como siempre Togor of Fantasy Por aquí Adiós